Un grupo de indignados vecinos en Huacho defendió a un ciudadano venezolano cuando éste estaba a punto de ser intervenido por vender arepas en la calle. No pudo contener su llanto. Este ciudadano venezolano fue sorprendido por serenos y personal de fiscalización y control de la municipalidad de Huacho cuando estaba vendiendo arepas en la calle 28 de Julio. ¡Pare muchachos! ¡Da pena! ¿Cómo le van a hacer ese daño? ¡Van a participar! ¡Vivo, normal, tranquilo, trabaja! ¡Pero no les hace daño a nadie! Inmediatamente los transeúntes respaldaron al extranjero e impidieron que le arrebataran su mercadería y lo desalojaran del lugar. Realmente nosotros no es que queremos estar en las calles vendiendo toda la vida, pero lamentablemente nuestra situación es difícil en nuestro país. Venimos acá, entonces para comenzar tenemos que hacer algo, porque si no, no podemos sobrevivir. Este joven contó que llegó solo al Perú, huyendo de la grave crisis humanitaria de su país y que pese a ser profesional, aquí tuvo que dedicarse a vender arepas para ganarse la vida y ayudar a su familia. Lo que me pone así es un poco eso, que estoy solo, todavía tengo la presión de que estoy solo en otro país, no tengo a mi familia, ellos piensan que estoy bien y realmente estoy aquí trabajando, levantándome a las cuatro, acostándome a las doce de la noche, una de la mañana, haciendo las arepas, porque esto lleva trabajo. Entre lágrimas, el vendedor denunció que no es la primera vez que las autoridades atentan contra él y agradeció el apoyo de los vecinos, quienes como una muestra de solidaridad le compraron todas sus arepas. Venezuela acogió a muchos de nuestros compatriotas durante varios años cuando tuvo el auge del petróleo. Es hora de devolverles a ellos que atraviesan una pésima situación económica y política, devolverles esa misma solidaridad.